hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y ahora a continuación en este vídeo les voy a anunciar las alineaciones del de los test post gran premio de españa 2016 como dato les puedo confirmar que el equipo ferrari mi escudería favorita así es llevará a su titular sebastián fetel y al y al italiano antonio foco en esto en estas pruebas que completan las alineaciones de cara a todas estas pruebas y ahora les voy a anunciar a continuación la lista en mercedes para el martes 17 tendrá al actual líder del campeonato el germano finlandés nico rosberg y tendrá el miércoles 18 de mayo a esteban o con en ferrari tendrá como yo ya le dije a sebastián fetel el martes 17 de mayo y antonio foco el 18 de mayo en red bull tendrán a el martes 17 de mayo a daniel richardo y al miércoles 18 de mayo al ganador del último gran premio el holandés max verstappen en williams tendrán al británico alex lynn su piloto de pruebas el martes 17 de mayo y el 18 de mayo a felipe masa en reno estará esteban ocón y kevin magnus en el 17 el 18 de mayo le reitero en reno 17 de mayo esteban ocón y 18 de mayo kevin magnusen en toro roso estará el francés pierre gasly el 17 de mayo y el 18 de mayo daniel viat en force india el estará tanto el día 17 de mayo como el 18 de mayo el mexicano alfonso celis en maclaren el 17 de mayo a jameson baton y al 18 de mayo al debutante al debutante del gran premio de bahrain de este año el belga stoffel van durn en manor 17 mayo pascal berlain y 18 de mayo el británico jordan king y has tendrá a sus dos titulares de esta temporada al francés romain grosjan y al mexicano esteban gutiérrez los días 17 y 18 mayo respectivamente estarán todos los equipos menos el equipo sauber porque no tenía nuevos desarrollos que probar en la pista como dice aquí y argumentaron que no tenían de no tenían disponible a ningún piloto para realizar estas tareas así que así que esos son los equipos y los pilotos que van a estar en el post gran premio de españo 1016 les deseo a todos muy buena suerte en especial a ferrari para que les vaya bien tanto con sebastián fetel como antonio foco y bueno con esto me despido adiós nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 cambio y fuera